Vivo en una estrella radiante de luz No llore en mi ausencia, estoy con Jesús Cuando llegue al cielo, cuando vi su paz Mi alma dichosa, se colmo de paz El Dios de los cielos, sanó toda herida Me tendió su mano, me tomó en sus brazos Y encontré la vida, un coro de ángeles Y la Virgen María me vino a encontrar Me vino a llevar a la eterna vida ¿Qué más quieren de mí? Dejen de llorar, que yo de mi estrella Los puedo mirar Deme una sonrisa, para descansar Piensen que yo los amo, que yo los quiero Dejen de llorar, búsquenme en una flor En la suave brisa, en lo que es el amor En lo que es la vida Piensen que estoy presente Como lo está el sol Y que sigo latiendo En su corazón